bienvenidos a mundo y si se ha nomás les quiero enseñar qué bonita era flor silvestre de niña y aquí con su hermanita la también cantante en la prieta linda que se llevaban tres años fíjense tres años de edad maría teresa enriqueta jiménez que está jiménez la prieta linda hermana de guillermina jiménez chaboya flor silvestre miren qué chulas y cantaban juntas aquí las podemos ver de más grandes hermosísima flor silvestre y su hermana la prieta linda miren qué chulas y cómo se parecen a pues a sus nietas no a la nieta angelita y las demás fíjense que flor silvestre estuvo casada primero con un señor andrés nieto tuvieron una hija luego con paco mal gesto aquí paco mal gesto con verónica castro y cristian de bebé con paco mal gesto con este señor flor silvestre tuvo a marcela rubiales y a otro hijo que se llama francisco este es el señor paco mal gesto verdad gran locutor muy muy famoso aquí otra foto de él sí yo sé que esto pues a lo mejor muchos no lo sabían ellos tuvieron a francisco ya marcela rubiales marcela muy famosa también en su momento después se casó con antonio aguilar con antonio aguilar tuvo por supuesto a pepe aguilar y antonio aguilar jr muy bonita pareja en la de estos señores aquí doña flor silvestre con todos sus hijos ella es la hija mayor la tuvo a los 16 años se llama dalia inés con andrés nieto después tuvo a marcela rubiales y a francisco rubiales con paco mal gesto y después se casó con el papá de estos dos señores pepe aguilar y antonio aguilar jr mucha gente dice que angelita se parece mucho a su abuela si me parece si es cierto miren qué bonitos cuando se casaron y aquí con con mi pepe favorito de que chulo muy bonita es muy bonita familia y pues qué bueno que encontraron su felicidad verdad juntos la tercera es la vencida parece ser murió a los 90 años algo hizo bien la señora que duró tantos años por cierto este ayer fue cumpleaños de la mamá de una persona que admiro mucho el maestro arreglista que le ha hecho arreglos también a pepe aguilar el señor manuel cázares que su mamá cumplió 95 años el día de ayer como ves bueno aquí no más es porque ando de curiosa pero bueno les quería decir que angelita aguilar no es la única nieta de flor silvestre que canta también las hijas de antonio aguilar jr cantan a ver si las vemos ahí de famosas pero bueno eso es todo por hoy nomás quería compartirles estas imágenes espero que se entretengan ahí un rato y que aprendan un poquito más de la vida de esta señora y más que nada pues ahora que murió le vemos una oración por el descanso de su alma y por la paz y tranquilidad de los que se quedan aquí los dolientes su familia y amigos que la van a extrañar esperemos que les dé el padre eterno una pronta resignación esto es mundo y si ceja yo soy y si ceja y bueno en cada cabeza es un mundo espero que en este mundo se haya vida inteligente nos vemos hasta la próxima suscríbanse a mi canal compartan comenten ya sabían ustedes que la señora flor silvestre pues tenía cinco hijos ya sabían que se casó tres veces ya sabían que no sólo la hija de pepe aguilar canta sino también sus otras nietas ahí comentenme hasta la próxima